Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí en Real Racing 3 Es un juego que quería traer al canal porque me gustan los juegos de coches Y como no tengo ninguno para play así que me guste Pues ya está, pues me descargo este que me ha gustado de siempre Y jugamos, y bueno, os voy a enseñar los coches que tengo No son gran cosa, pero tampoco está tan mal El BMW 1 O sea, BMW Serie 1 Con el paquete M Y el Coupé Coupé que son dos puertas El Ford Fusion Que este es el de NASCAR Que sacaron el evento de NASCAR y pues me lo compré No sé cuánto me costó Pero bueno Las mejoras, o sea, las personalizaciones están gratis Porque las mejoras, las mejoras al completo Y ya está No está mal El Hyundai i20 que este me gusta bastante O sea, no porque el coche en plan sea bueno Sino porque el diseño está guapísimo Es que, míralo, es que en el diseño está guapísimo Bueno, y ahora os voy a enseñar Tengo por aquí el Nissan Silvia Y no sé si se escucha demasiado Os voy a imaginar Ahí Tenía la baja volumen El Nissan Silvia Que le puse el primer diseño que pillé La verdad Y este ya es el Ford Focus Este El Ford Focus RS Este ya me gusta más Lo que más me gusta son Este Y el Y el BMW Serie 1 Este, el Coupé No, este no, tío Sí, sí, este, sí Bueno, vamos a una carrilita Que las carrilitas Estas son Son cortitas Así que vamos a echar una Con el BMW A ver si pillo alguna con el BMW Un récord de velocidad O copa Vamos a echar una copa Venga Con el BMW Vamos a echar una carrilita con el BMW Espero que das primero O sea Las carreras no son muy difíciles Por ahora Por ahora no son difíciles Algunas sí te cuestan más Pero por ahora no son tan difíciles A ver Como se las he quitado Todas las ayudas Se las he quitado Todas La tracción La dirección Y los frenos Todos los he quitado Así que vamos a ver Si no hablo mucho Porque es que estoy concentrado Ese tío tiene cosas como el mío Hijo de puta A lo mejor me lo ha robado Bueno Me he metido por toda mitad Se me ha ido un poco la olla Ahí la verdad La verdad es que Los gráficos de este juego Son bastante buenos Para ser el móvil Lo que pasa es que El juego ocupa Los juego ocupado como un giga Y madre mía Eso es bastante Ocupa en verdad un giga 800 megas La tracción Se me va Se me va Entre la tracción Y el tío de atrás Que me estaba dando por saquillo Se me ha ido un poquito La puta El coche Me he chocado Pero no pasa nada Ha sido un besito Y no pasa nada No entiendo En verdad No entiendo Por qué frenan tanto Si luego en verdad Es que me hace falta frenar tanto En las curvas esas No me ha dejado hueco Cabrón Me ha cerrado bien los huecos No me saques por fuera Ha luchado bien Ha luchado bien Me objetivan todas las carreras Que a las primeras Está clarísimo Mira como adelanto Si es que Tengo una facilidad La manía mía que tengo Es en plan Cuando freno Y voy muy justo de frenar Aprieto más la pantalla Como si fuese A frenar más el coche Pero en verdad No freno más Si aprieto más la pantalla Pero bueno Un día es eso Me cargo la pantalla Y me quedo sin móvil Pero bueno Ya voy tercero O sea La carrera es fácil La carrera está quedando Bastante fácil Pero ¿A dónde está el primero ahora? Pues se me derrapa Tiende a irse para atrás Este coche no se Tiende a irse para atrás siempre Uy Casi Está justillo la sonada Bueno en verdad Tengo una Tengo una vuelta y media todavía Para adelantar ese O sea que Puedo ir relax Puedo ir tomándome la relax Porque en verdad Lo voy a pillar Este coche Bastante bueno Pero bastante Todavía no ha habido carrera Que haya perdido Con este coche La verdad es que Este juego es guapísimo Tío O sea Para ser de De Android O sea No de Android También es de De iOS Creo yo Si es de iOS Y Para ser de De mobile Se ve bastante bien La jugabilidad No es mala O sea que Que puede jugar Tanto como Con sensor Que como estoy jugando yo Y Con plan Con el volante Aquí Dibujar la pantalla La jugabilidad No es mala Y Está bastante bien Los gráficos No son malos Tampoco Las carreras Son bastante buenas Y tiene Casi 200 coches Que tiene 199 coches O sea que Que el juego Está canera Bueno Ya voy primero No me ha costado Mucho llegar A la primera posición Como habéis podido ver No El juego Este no tiene En plan Para poner dificultad Sino que Conforme va avanzando Pues va aumentando La dificultad Pero claro Si Voy haciendo carreras Con el mismo coche Voy no formando Se coche nada más Y todo lo que Me vaya sobrando De De la pasta Que se me va para atrás Y todo lo que Me vaya sobrando De dinero Lo voy ahorrando Pues la verdad Es que Me voy quedando Con bastante dinero Ya lo que tengo Que tengo 121 mil dólares Y con eso Me puedo comprar Buen coche O sea que Con las dificultades Eso Y aumentando El nivel Con fin Va pasando Esta carrera Y eso es lo que pasa Pero como yo tengo dinero Como para comprarme Otro coche Pues Tampoco creo que me sea Que mayas Es tan difícil Pero juego Esto la verdad Solo esto La jornada Que alguna vez La jornada Por freno Muchísimo antes Porque no veo No veo la curva Entonces freno Antes Pero bueno Juego además Si mira Si le estoy sacando Ya va a más de 200 metros El tío O sea Aquí Madre mía Es que La verdad Si lo podéis ver La conducción Tampoco es tan mala Ni nada O sea Lo estoy conduciendo Con el sensor De movimiento Del móvil Y lo pilla Perfectamente O sea Tú giras un poquillo El móvil Y el volante Gira un poco Y giras más El móvil Y te gira más El volante O sea que Por conducción Perfecto Es que vamos Perfectísimo Este juego Ahí derrapando Ahí Como un buen ganado Hombre Vamos Ahí vamos Derrapando Ahí vamos Entrando a la meta Derrapando Pues nada Ya hemos acabado Hemos acabado Primero 5 minutos de carrera 14.000 dólares Y encima Bonificación por carrera limpia Bastante bonificación Por carrera limpia No me han dado tanta Siempre O sea Siempre me he quitado bastante Porque siempre me choco Eso que es Amigo vencido He vencido a un amigo No pasa nada Quería vencir la otra Pero mira Encima sube nivel Nivel 20 Eso que es Recompone Subo nivel Drive Yo relleno Va Aumenta A ver Debloqueo El aumento De drive máximo Porque yo para que quiero Revolver Aumentar eso Ya lo tengo aumentado Si está a tope Si ni siquiera Lo uso apenas Bueno Y Madre mía Pues me tiene que meter Una buena Hostia Bueno Ya pues Con Con esta carrera Finalizamos el vídeo De hoy Y espero que Haya gustado Mira He desbloqueado Un logo Y todo Pro Mateo Nivel 20 Pues muy bien Con Esta Excelente carrera Que me ha salido Perfecta Que he quedado Primero Y todo Espero que le dais Un buen like Porque hagas primero Bueno Vale Recojo Recojo Vale Pues eso Que con esta Carrerita Vamos a recoger El premio Que ya Que me lo han dado Lo recojo Con esta magnífica carrera Que he quedado Primero Espero que Le deis un buen like Que os guste Que os guste este vídeo Y Que os suscribáis Al canal Y bueno Es que en verdad Repetir tanto eso Ya me cansa No lo repito En tantos vídeos Pero bueno Ya me cansa No sé si voy a seguir Diciendo más eso Porque vamos Es una tontería Ya os traeré Lo que estáis La gana Bueno Con este vídeo Ya os traeré Con esta carrera Ya finalizamos El vídeo de hoy Este juego Lo voy a traer Más menudo ¿Por qué? Porque Grabo una carrera No es tanto O sea Porque las carreras Son cortas Y Tampoco me cuesta nada Y Este vídeo Ha sido más largo Porque Básicamente Os voy a enseñar Los coches que tengo Y Y encima No paro de enrollarme Y Por eso Ya el próximo vídeo Será más corto De De este juego Y ya está Os voy a ir trayendo Para una carrera O dos Al día O sea Al día O lo que pueda No sé si va a ser al día O un día sí O un día no Lo que sea Pero bueno Espero que os guste Que le deis un buen like Si queréis que haga eso Lo de traer una carrera Al día O una carrera Al día sí Y hoy día no Dos carreras Que tampoco cuesta tanto Porque tampoco es que Dure mucho el vídeo Y bueno Pues ya está Pues Pues eso Que ya Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Que le deis un buen like